Buenas tardes a todos y todas, aquí quiero empezar mi discurso saludando a los representantes del BID, a los representantes del Morgan Daly, representantes del BID en el Brasil, saludar también a Mauricio Carboni, presidente del BID y en su nombre saludar a todos los colegas y representantes del BID que participaron en este evento y a nuestros compañeros de nuestro equipo del gobierno de San Pablo. Es un honor estar aquí representando a nuestro gobernador, John Doria, y al vicegobernador, el señor García, que tuvo la oportunidad de hacer la apertura del evento ayer, con la apertura de este importante evento aquí en nuestro estado, que tiene el honor de recibir al PPP Américas en esta décima edición. San Pablo, sede de este encuentro, es el estado pionero de las APP y de las concesiones en nuestro país. San Pablo, junto con el BID, avanzó mucho en esa agenda en los últimos tiempos. El BID es un gran aliado del estado en estas iniciativas, un aliado fundamental del desarrollo de nuestros proyectos. Bajo el comando de nuestro gobernador, John Doria, aquí tenemos proyectos bien estructurados, con seguridad jurídica, con preocupación ambiental y con la sostenibilidad y el mayor mercado consumidor y una economía muy fuerte. Tenemos 50 mil millones de inversiones en 2021 y 2022, inversiones directas del estado en infraestructura. Estos recursos sólo fueron posibles gracias a nuestras reformas administrativas de la previsión social y también con recursos obtenidos a través de concesiones públicas. Esos recursos son fundamentales para la recuperación de la economía de San Pablo y esto impulsando a toda la economía del país después de la pandemia, con los desafíos del periodo después de la pandemia. Como el gobernador, John Doria, le gusta decir y cuál es la referencia. Yo voy a decirlo entre comillas. Un discurso del gobernador en un evento en que participó, nos dice que uno de los caminos más rápidos para acelerar la atracción de inversiones es promover la desestatización, las app, las concesiones y las privatizaciones. Cerramos comillas. Eso fue lo que dijo el gobernador John Doria en el último evento sobre el tema en que participó, que traía este mensaje de nuestro gobernador John Doria. De esta forma, con inversiones, con la ampliación de la infraestructura, mejores servicios y generación de empleos, mejoramos con ello la vida de las personas. Y ese es el objetivo final. Las app, las concesiones, no son fines en sí mismos. El enfoque es la mejora de la calidad de vida de la población, la generación de empleos. Y es así que el gobierno entiende estas iniciativas. Aquí me dirijo al cierre, felicitando a todos los involucrados en esta agenda y en este evento, que contribuyó mucho para seguir avanzando aún más. Y aquí terminamos este evento con una llave de oro. La llave que abre caminos para la innovación y para el perfeccionamiento de proyectos en Brasil y en toda América Latina. En nombre de nuestro gobernador John Doria, quiero agradecer mucho a todos aquellos que participaron en este evento. San Pablo les agradece y sigamos juntos con nuestra recuperación económica. Muchas gracias a todos y tengan una buena tarde y una buena noche. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a hablar ahora con el jefe de cooperación de la Unión Europea en Brasil, el señor Stefan Añet. Por favor. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Quisiera primero felicitar al secretario de la Unión Europea en Brasil. Luis Baeta Filho, secretario de Proyectos, Presupuestos y Gestión del Estado de San Pablo y a todos los empleados del Estado de San Pablo que están aquí, que ayudaron a realizar esta conferencia y hacerla un éxito. También quiero felicitar al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Caroni, y al director del Banco Interamericano de Desarrollo aquí en Brasil. Morgan Doyle y su nombre y en nombre de él a todos los empleados del Banco Interamericano de Desarrollo por su excelente trabajo en la preparación de esta conferencia y también para la cooperación que tuvimos en los últimos dos años, puedo decirlo. La Unión Europea cofinancia esta conferencia y contribuyó a la organización de los eventos y yo estoy feliz que pudimos hacer este esfuerzo juntos. Es una conferencia maravillosa para mí. Yo tuve la suerte de permanecer aquí dos días participando en algunos paneles y también escuchando las conferencias de los ponentes. Y debo decir que fue una excelente plataforma para intercambiar experiencias y aprendizajes de los diferentes países. Pero también debo decir, principalmente de Brasil y del estado de San Pablo. Estoy muy impresionado sobre la cantidad de ejemplos de asociaciones de alianzas público-privadas que existen aquí, de modelos que se desarrollaron. Y también de la motivación de hacer más en ese sentido. Yo creo que la Unión Europea puede ser un aliado en este esfuerzo. Tenemos aquí las prioridades similares o iguales. La transición verde. Se habló mucho de eso. La transición digital. Todas esas son prioridades en la Unión Europea y aquí también en Latinoamérica y el Caribe. En la Unión Europea enviamos legislación para el Pacto Verde de la Unión Europea. Y el objetivo del Pacto Verde o Green Deal es hacer esa transición verde inclusiva. Y yo creo que es una excelente base para la cooperación entre las regiones. Eso incluye a todos los sectores del gobierno y de la economía. Incluye al sector financiero y se habló mucho de eso aquí. Y también la planificación de políticas del marco legal que es tan esencial para las inversiones exitosas. Y también para las alianzas público-privadas. La Unión Europea lanzó una nueva iniciativa hace una semana. Aquí tomé unas notas porque la iniciativa es muy nueva. Se llama Estrategia Puente Global o Global Gateway. Es un gran programa de inversión en infraestructura con el objetivo de movilizar 300 mil millones de euros en inversiones en infraestructura en los próximos siete años. Es un esfuerzo enorme que solo se puede realizar en cooperación entre entes gubernamentales y privados. Aquí debemos tener muchas posibilidades de cooperación en ámbito mundial y aquí también en Latinoamérica y en el Caribe para inversiones en infraestructura sostenible y también para alianzas público-privadas. Hoy a mediodía tuvimos una sesión con los aliados estratégicos y mi colega Pilar Blanco, que está aquí, que organizó esta conferencia, aportó a la organización de la conferencia por nuestra parte y presentó los diferentes programas que tenemos aquí para cooperación en los próximos siete años. Claro que no lo voy a repetir todo, pero solo quiero decir que la cooperación con instituciones financieras y con el sector privado va a ser más importante en los próximos años. Y eso está directamente relacionado a la transición verde inclusiva. Tenemos instrumentos específicos para ello, ya conocidos como el blending, la combinación de inversiones y de subvenciones para diferentes objetivos. Pero también vamos a tener un mecanismo de garantía que puede cubrir una parte del riesgo de las inversiones que se van a realizar. Y esto es una gran oportunidad para Latinoamérica y el Caribe, un mecanismo que ya se aplicó hace varios años en la cooperación con África y ahora aquí nosotros en Latinoamérica tenemos acceso a ese mecanismo. Y ahora voy a concluir diciendo que esta conferencia es el resultado de una alianza y fue un éxito enorme y aquí muestra que las alianzas pueden alcanzar objetivos mayores y mejores. En ese sentido, las alianzas público-privadas también tienen ese potencial. Y tal vez una última observación. Hoy moderé a la tarde una sesión sobre las alianzas público-privadas y los objetivos de desarrollo sostenible. No es un tema fácil porque la Agenda 2030 con los objetivos de desarrollo sostenible muchas veces parecen un poco abstractos o académicos, pero en realidad son temas que pueden ayudarnos a todos para hacer un mejor trabajo. Y uno de los temas son alianzas entre diferentes organismos del gobierno, local, estatal, federal, internacional y entre actores públicos y privados. Es un tema muy importante, la preparación de proyectos en el diseño y la implementación y después también el monitoreo de los resultados. Y eso se mencionó mucho aquí en esta conferencia, de tener esa participación de diferentes organismos de la sociedad para garantizar la transparencia del proceso de contratación y de implementación de proyectos. Entonces, las alianzas son un tema importante para la Agenda 2030 y también para las alianzas público-privadas. Y otro tema importante es la innovación. Hablamos de esto aquí, cómo se pueden utilizar las alianzas público-privadas para fomentar la innovación. Y ese es un tema esencial, también en la Agenda 2030. Y se habla de innovación, de innovación tecnológica, pero no es solo eso, innovación de procesos, de colaboración e innovación para hacer las cosas mejor. Todo eso se dijo aquí, en esta conferencia. Y de nuevo, estoy muy contento de estar aquí, estoy muy complacido con esta alianza y creo que vamos a poder muchas más cosas juntos con el Banco Interamericano de Desarrollo, en el estado de San Pablo y otros estados en Brasil, y con todo Brasil, y con Latinoamérica y el Caribe. Ustedes son aliados importantes y esenciales para Europa. Y con esas palabras, quisiera agradecer de nuevo a todos los que aportaron a esta maravillosa conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Estefan. Aquí tenemos un mensaje del presidente, del señor Mauricio Claver Caroni, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Buenas tardes, en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, gracias a todos por participar en PPP América 2021, que es el principal foro sobre asociaciones público-privadas. Buenas tardes. Muchas gracias por participar en PPP América 2021, que es el principal foro sobre las asociaciones público-privadas en Latinoamérica y el Caribe. Estoy muy emocionado de que este evento haya seguido reuniendo miles de participantes de los sectores público y privado de toda la región y de todo el mundo. Hemos explorado las últimas fronteras y oportunidades de las inversiones de APP y hemos organizado innumerables reuniones de negocios que han resultado en proyectos realmente exitosos. Todo este trabajo ha demostrado por qué el BID es el socio de elección de tanto para los gobiernos como para las empresas para ayudar a metralizar las oportunidades de inversión. Las reuniones de esta semana se basan en una verdad esencial que enfrenta nuestros mercados y economías. El hecho de que las asociaciones públicas-privadas, cuando se hacen bien, pueden mejorar la perspectiva de crecimiento y proporcionar los servicios y la sostenibilidad que la región demanda. Así que quiero agradecer al gobierno de Brasil, del Estado de San Pablo, de la Unión Europea por trabajar con nosotros para hacer de la décima edición de la PPP América un éxito. Creo que todos aquí están de acuerdo en que América Latina y el Caribe, francamente todo el mundo, han cambiado de una manera irreconocible desde nuestra última APP de hace dos años. Los logros de desarrollo duramente obtenidos, como el crecimiento de la clase media y la participación laboral de las mujeres, se redujeron enormemente y se pusieron debilidades estructurales por COVID-19. Pero hay motivos para el optimismo hoy. Las estimaciones de crecimiento para este año se han revisado para el alza, casi 6%, y el capital de riesgo está fluyendo hacia nuestra región a un ritmo sin precedentes y el comercio electrónico está en auge. Sí, la próxima década será cuesta arriba, pero gracias a mucho trabajo duro no será una década perdida. Habrá muchas oportunidades que las regiones, los gobiernos y el sector privado y el vino pueden dejar de aprovechar. No hay una solución sencilla o única. Por lo tanto, el terreno que necesitamos recuperar y el enorme potencial que debemos realizar requiere no solo de la participación del sector privado. Y en este, la innovación es clave. El esfuerzo combinado con la inversión extranjera directa y las asociaciones público-privada, como las que hemos forjado en los últimos días, puede hacer que esto se haga realidad. Uno de los principales temas que planteamos en este evento han sido las áreas clásicas de infraestructura de las APPs. Y estimamos que la brecha de inversión en infraestructura en Latinoamérica y el Caribe es de alrededor del 2,5% del PIB, o sea, 150 mil millones de dólares por año. Por lo tanto, es un ejemplo excelente de la demanda de más y mejores servicios que superan los recursos públicos existentes. Al mismo tiempo, más y mejores inversiones en infraestructura realmente pueden tener un efecto multiplicador, por lo que cada dólar invertido puede generar dos dólares en el crecimiento del PIB, ayudando a agregar más empleos e ingresos, atrae más empresas e impulsando la competitividad y brindando más servicios a las personas. Y esto se debe en parte a que la disponibilidad y la calidad de la infraestructura tiene un enorme impacto en el desarrollo de las cadenas de valor, del comercio internacional y el potencial de New Shore, porque es una tendencia que se ha visto impulsada por la pandemia. Y esto seguramente puede traer enormes beneficios para Latinoamérica y el Caribe, así como a empresas. Además de puertos, centros de negocios, puentes, redes eléctricas, hay una enorme necesidad de nuestra región de más y mejores infraestructura social, como escuelas, hospitales, agua, saneamiento, transportes, servicios de telecomunicaciones. Por lo tanto, en los últimos dos días hemos explorado cómo las APPs pueden mejorar la productividad, generar crecimiento, promover la digitalización y mejorar proyectos en todas esas áreas. Y también tenemos que pensar fuera de la caja de cómo y cuándo aplicamos los modelos de APP. Por ejemplo, al observar esta crisis climática y visualizar los grandes beneficios que se pueden derivar de una transición verde, imaginemos a APPs que tengan como objetivo la sostenibilidad, la neutralidad de carbono y la conservación de la naturaleza. De hecho, a medida que formulamos nuevas herramientas amigables al mercado para ayudar a financiar la acción climática, estamos convencidos que la colaboración público-privada es esencial en el área del clima. Creo que ahora más que nunca el BID está decidido a movilizar y aprovechar mejor el financiamiento privado, incluso a través de asociaciones público-privadas críticas. Y vamos a ayudar a Latinoamérica y al Caribe a recuperarse para que la región salga fortalecida, que se acerque más a los objetivos de desarrollo sostenible y que pueda satisfacer las aspiraciones de su pueblo. Y estamos trabajando de nuevas maneras con el sector público en la región para fortalecer los marques regulatorios de las APPs para la preparación y estructuración de proyectos. Y nos vamos a enfocar en las instalaciones de preparación de proyectos que puedan generar proyectos financiables, eficientes, sostenibles y fiscables, responsablemente fiscables. Esperamos también que podamos implementar capital y conocimiento en la escala como la inversión de capital y capital de semilla, que expande enfoques innovadores, hasta financiamientos importantes para proyectos transformadores. El BID ha creado un One Stop Shop que se llama Ventanilla Única de APP y esto nos permite optimizar el conocimiento sectorial del BID y combinarlo con la experiencia del sector privado de inversiones para apoyar oficialmente a los gobiernos en el diseño de implementación de proyectos. Por ejemplo, trabajamos con el gobierno de Uruguay para implementar una iniciativa de cuatro paquetes de infraestructuras educativas. Y un paquete está financiando 23 colegios, 9 centros tecnológicos, 10 instalaciones deportivas y 15 departamentos del país. El IDB Invest suministró un préstamo de 25 millones de dólares y nuestra Ventanilla Única de App ayudó a desarrollar indicadores claves y desempeño y elaboró mejores prácticas para el monitoreo de contratos. En Brasil, a través de nuestra Ventanilla Única de APP, estamos trabajando a nivel federal con el BNDES y Caja Económica Federal y también en el ambiente estatal, así como en tren interurbano aquí en el estado de San Pablo y una carretera en Minas Gerais y un hospital en Santa Catarina. Y al hacerlo, estamos mejorando vidas y la competitividad regional. Espero que hayan disfrutado y se hayan beneficiado de nuestras sesiones sobre el papel vital de las APP en Latinoamérica y el Caribe, el desarrollo y la estructura de las APP, la adopción de tecnología innovadora, factores de sostenibilidad y entre otros temas que exploramos. Y también espero que utilicen este evento como un trampolín para desarrollar nuevas conexiones, para imaginar nuevos acuerdos y proyectos y realmente trabajar con nosotros para invertir en el futuro de nuestra vibrante región llena de oportunidades. Así que gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio.